Baila brilando Baila, baila, dale que dale Baila, mi gaita Baila, baila, dale sabroso Baila, gaita, apretadito Baila, baila, baila mi cumbia Baila, gaita, con tu negrito Baila, baila, bien sabroso Baila, gaita, gaita, buena Baila, luxadora Baila, Palmola ¡Ahora viene lo bueno! ¡Gabia baila, dale que dale! ¡Baila, Gai! ¡Prende la vela! ¡Gabia baila con tu pollera! ¡Baila, Gai! ¡Prende el sabrosito! ¡Gabia baila, baila mi negra! ¡Baila, Gai! ¡Con tu negrito! ¡Gabia baila, dale que dale! ¡Baila, Gai! ¡Apresadito! ¡Gabia baila! ¡Dale que dale! ¡Baila, Gai! ¡Baila, Gai! ¡Baila, mi gaita! ¡Baila, baila! ¡Dale sabroso! ¡Baila, Gai! ¡Apretadito! ¡Baila, baila! ¡Baila, mi negra! ¡Baila, Gai! ¡En un rinconcito! ¡Baila, baila! ¡Baila sabroso! ¡Baila, Gai! ¡Con tu negrito! ¡Baila, Gai!